En pleno acto de la toma y posición del Estrecho de Magallanes, se inició una protesta efectuada por la Agrupación de los Derechos Humanos, los cuales solicitaron que el histórico dirigente y actual presidente del Centro de Hijos de Chiloé de la ciudad austral, Manuel Ulloa, renuncie a su cargo por la presunta participación en el Centro de Tortura del Gobierno de Augusto Pinochet. Queremos que Manuel Ulloa, hoy día quien dirige la organización de Centro de Hijos de Chiloé, renuncie a su cargo. ¿El motivo? Porque él fue torturador en la isla Dawson, por eso solicitamos su renuncia. Una veintena de representantes de la Organización de los Derechos Humanos se hicieron presentes en las inmediaciones del lugar, donde se efectuó el acto conmemorativo. Varios de ellos alzaron par cartas con leyendas como Soy Chilote y queremos que Manuel Ulloa renuncie. Primero que nada, él tendría que haber renunciado hace muchos años ya, porque constantemente nosotros como encargado de Derechos Humanos lo hemos andado buscando hace bastantes años hasta que vivimos con él. Él es uno reconocido como el cuchillo largo, el señor Ulloa, así que por lo tanto él no es digno de representar a la gran colonia Chilota residente del Magallanes. Así que espero que con este acto que estamos haciendo nosotros de presencia acá, pueda y tenga el honor, si es que le queda algo, de renunciar. Nos duele que hayas torturado, también somos chilotes y exigimos que renuncies, justicia es lo que queremos, señalaron los chilotes que protestaron en pleno acto cívico.